Dicen, aunque yo no lo puedo creer, que está a punto de, o que ya, cumplió 60 años. ¿Será verdad? Yo no lo puedo creer si está tan regio. Pancho Reyes, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Y sí, están cumplidos ya. Aunque no lo creas y aunque no lo quiera uno, ya están. ¿Ya están? Sí. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno, ¿qué se siente? Si uno se pone así como denso, se siente que el tiempo pasa, se siente que se acorta el tiempo en el mundo. ¿Y no te sientes feliz de haber llegado hasta esta edad? No, cualquiera, ¿no es cierto? Es un triunfo. Claro, esa es la visión positiva de pensar en eso. Y de la experiencia vivida y cómo uno ya se las maneja y cómo uno tiene nietos y hijos y cómo se relaciona con ellos y todo eso es nada más que positivo, claro. Oye, Pancho, hace un rato estábamos hablando sobre esto de cumplir años y que van pasando los años y que uno va ganando en libertad. En libertad y en decir lo que piensas y sin importarte mucho las consecuencias a veces, ¿no? ¿Tú lo sientes? Vas perdiendo el miedo, ¿a poco? Eso es muy interesante. Ganas de haber tenido menos miedo antes, ¿no es cierto? Con respecto a tantos temas. Por ejemplo, ahora tú querrías decir algo y, ¿sabes qué? Yo pienso eso y chav, no me importa lo que piensen, las reacciones, nada. Bueno, yo todavía no me siento tan libre como para eso. ¿No? Tan libre no. No, porque siempre me ha importado mucho la opinión ajena, siempre me ha importado mucho el consenso. Tengo como ese temperamento, esa forma de ser, que a veces es buena y que a veces es muy negativa también. ¿No me vas a decir que estás de acuerdo con la política de los consensos? No, yo estoy de acuerdo con la política de las convicciones hoy día. ¿Ah, sí? Sí, más bien. ¿Y hay política de convicciones, crees tú? Yo creo que sí, pero otra cosa con guitarra, pues evidentemente, desgraciadamente, mira, es re complicado el tema, es re complicado el tema porque yo creo que lo más maravilloso de un país es que puede avanzar con toda su gente más o menos de acuerdo, con toda su gente entendiendo los cambios, los procesos de cambio. Pero también es cierto que el modelo en que estamos hoy día inmersos, ¿no es cierto?, tanto económica como culturalmente hablando, es un modelo en el cual no se nos preguntó nada. O sea, la FP, bueno, la impusieron y la impusieron. Un señor que se creyó hiperlúcido y que se sigue creyendo hiperlúcido y que a lo mejor tenía cierta lucidez, no sé. Pero ahí estamos y ahí tenemos un país que sí, que crece económicamente, pero que tiene a la gente infeliz y tiene a la gente, ¿cómo se llama?, sometida. Entonces, ¿eso es lo correcto? Yo creo que no. Y eso fue un sistema que no nos preguntaron a nadie. Entonces, ahora tener que preguntarle a cada uno qué piensa de las cosas y los cambios que se quieren hacer, uff, es más difícil, claro. Yo creo que es correcto, pero es más difícil. Bueno, y así como la FP, ¿nunca ha habido una etapa tan... Bueno, nombro ese porque es súper emblemático, pero está lleno. Pero digo que nunca ha habido un momento tan, este, de cambios estructurales, ¿no? Entonces está especialmente... Como los que se están tratando de hacer ahora, no, desde la vuelta de la democracia hasta ahora no, es la primera vez. ¿Y en cuál tienes más esperanza? ¿O más miedo que no se logren? No, yo creo que se van a lograr todos. Ahora no sé si se van a lograr en la línea en que uno quisiera que se lograran. A mí me preocupa mucho que, en general, los cambios se ven en primer, segundo y tercer lugar desde el punto de vista económico. Y que el punto de vista de contenido o cultural subyace, ¿no es cierto?, en algún punto, pero por allá abajo. Eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho que la educación se discuta permanentemente sobre si es gratuita y o no es gratuita, o si los sostenedores o no los sostenedores. Y son cifras y cifras y cifras, que es importante, ¿cierto?, pero a mí me falta escuchar cómo, qué, qué cultura, qué educación, para dónde. ¿Qué significa la educación? Hoy por hoy la educación significa tener a los muchachos prisioneros durante 14 años en recintos educacionales para que la economía pueda seguir funcionando y los padres puedan seguir trabajando. Básicamente yo diría que es eso, hoy por hoy. Y salvar, en algunos casos, ¿no es cierto?, que los niños no estén en las calles ni estén pasando las miserias, que sus padres no pueden, digamos, darle alimentación, etc. Entonces se recluyen en estos centros educativos. Pero no me parece que se estén formando seres creativos, seres conscientes, reflexivos, nuevos, ¿no? Me parece que están formando gente adecuada a este sistema económico y eso no me interesa mucho a mí, personalmente. Hay personas que, ante esas posturas, por ejemplo, deciden que sus hijos estudien en la casa, con una formación distinta, que no en el típico colegio. Claro, pero hay que tener los medios y la capacidad de hacerlo, digamos, es muy difícil, es súper elitista, digamos, eso. Es posible y sí, me parece una opción, pero es súper... Pancho Reyes, como siempre, ya sabemos que él es un hombre político 100%, aunque él diga que no, y opinando sobre el momento que estamos viviendo. En todo caso, tú estás muy de acuerdo que Bachelet llegara al poder, ha llegado al poder, ha planteado reformas. Hasta ahora llevamos, ¿cuántos? ¿Seis meses? Sí. Y hasta ahora todavía estás optimista. Bueno, es cosa también de ver cómo se está comportando la sociedad. La sociedad, yo creo que se está comportando, está entendiendo que son difíciles de hacer los cambios y que se están tratando de hacer... A este gobierno no se le había augurado mucha tranquilidad social, ¿no? Se le había inaugurado un par de meses de amistad y chao. Y yo veo que si bien hay movimiento y hay manifestación y opinión social, creo que se está entendiendo que hay un proceso de cambio importante, digamos, y que se está peleando. Oye, Pancho... Yo esto te lo digo sin ser un devoto, así, absoluto del gobierno. Obviamente tengo mis cariños, mis afectos en mucha gente, pero no por eso dejo de ser crítico cuando tengo que serlo. ¿Viste este fenómeno que estamos viviendo de los bombazos? Hace un ratito incluso otro aviso de bomba en un metro. Se dice que detrás de esto hay grupos anarquistas, en fin. ¿Cómo lo ves tú? ¿Un fenómeno...? Bueno, eso es sumamente difícil de definir porque son... El terrorismo tiene esa característica, digamos, de que nunca nadie sabe de qué, ni por qué, ni para dónde van. Pueden ser perfectamente grupos de extrema derecha que estén trabajando en eso. ¿Por qué no? ¿Por qué solamente los anarquistas? ¿Por qué no la extrema derecha que no quiere que este gobierno haga reforma? ¿Que quiere destabilizarlo? ¿Por qué no? La inteligencia de la derecha yo creo que sigue campante, ¿eh? No creo que haya cambiado mucho, fue alimentada durante muchos años y con mucha expertise. Digo, lo digo al voleo, no lo estoy diciendo en forma concreta, pero así como se dice una cosa se puede decir esta otra, digamos. Bueno, hasta que no se sepa. Bueno, hubo algunos que fueron reivindicados, pero no hay nada todavía que se haya comprobado, eso quiere decir. Bueno, otros temas. Esta noche vamos a ver a un Pancho Reyes protagonista de un capítulo de Vuelve Temprano, dicen. Y Vuelve Temprano, que todo es tan pendiente, que el final, ya cada vez que viene alguien de Vuelve Temprano empiezan a llegar los mensajes, pregunta, le pregunta, obvio que no van a decir nada, solo les puedo adelantar que Pancho Reyes dice que, este, trágico, intrigante, que no habrá mucha sangre, y que le gustaría que algo así como un vuelco, bueno, en fin. Bueno, hoy se sabe. Hoy se da una pista muy importante, así que no se la pierdan. ¿Te gustó esta teleserie? A ver, me gustó más la comedia anterior, diría yo. Una teleserie que, para mí, para mi gusto personal, es demasiado escabrosa, creo yo. Aparte de eso, sí, aparte de eso tenía su intriga, tenía enganchada a la gente, sucedían cosas que... Pero, ¿más escabrosa que Dónde está Lisa? Lo que pasa es que Dónde está Lisa tuvo otro formato que a mí me parece que tiene más atractivo para la gente, que es que se supo, en la mitad de la teleserie, quién era el tipo que estaba atrás de esto. Entonces, de alguna forma, el espectador se hace cómplice, o no cómplice, sino que va viendo cómo ese personaje, ¿no es cierto?, se las tiene que arreglar para salir adelante. En este caso, no, en este caso, el personaje del Malulo... Todavía no lo sabe. Todavía no se sabe hasta ahora, entonces, solamente se ha trabajado en torno a suposiciones. Y Pancho Reyes, tú dices, me preferí la comedia anterior. ¿A esta edad te dan más ganas de hacer comedia? ¿Qué pasa? Me pasa que la comedia para uno, como actor, aparte que es difícil como género, es súper exigente, es muy entretenido también, en el sentido de que tú te diviertes mucho, hay mucho más espacio para la improvisación en la comedia. Y eso fue una experiencia que yo tuve en la teleserie anterior con Lampano Noguera, y que yo no había tenido ese nivel de experiencia, de farsa, ¿no es cierto? Y ciertamente se dio en el espacio de la creación televisiva, se dio un espacio de improvisación muy entretenido. Pancho Reyes sigue en Televisión Nacional de Chile, es de los que sobreviven, digamos, a esta especie de éxodo que ha vivido TVN. ¿Por qué te quedaste? ¿No te ofrecieron irte? Bueno, siempre hay conversaciones, y uno de este medio conoce a toda la gente, pues entonces las conversaciones nunca están ausentes, digamos. ¿Trataron de seducir? Pero son muchos elementos, porque no nos vamos a discutir acá, pero son muchos elementos, entre otros, los contractuales, que hay que no llegar y zafar de la noche a la mañana. ¿Hasta cuándo tienes contrato en TVN? Entonces tengo un contrato por dos años más, y... O sea, si tú te vas, explíquemosle a la gente... Pero yo puedo desligarme, sí, cada año puedo desligarme de Televisión Nacional, como ellos pueden desligarse de mí también. Pero si tú te quieres desligar, ¿le tienes que pagar? No, 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 pero sí hay que hacerlo con tiempo, hay que conversarlo... ¿Pero estás bien en TVN? Bueno, sí, yo siempre he estado bien en TVN, o sea, desde que comencé a trabajar ahí, he tenido súper buenos directores, he sido sumamente bien acogido, me han pagado bien, hasta hoy no tengo ningún problema en ese sentido. Hoy hay una reforma en TVN, ahí se produce en cambio, hay que... Nuevo director, directora. Nuevo directora, sí. Hay que ver cómo eso se va dando resultados, qué pasos se van dando, y si a uno le gusta, ¿por qué no quedarse? Y si no le gusta, retirarse. Es como la vida, ¿no? Claro, en todo caso, Pancho Reyes sigue en TVN, en diciembre más o menos, va a comenzar seguramente a grabar la próxima teleserie, me imagino que no tienes idea de qué viene. No, nada todavía, pero se supone que hay un proyecto de teleserie nocturna también, pero todavía no, 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 porque están ahora con dos otros proyectos que ya se lanzaron, y bueno, cada cosa es un tiempo. Oye, te envidio, Pancho, porque ¿con qué seguridad? Dices, bueno, si estoy bien, bien, y si no me voy. Oye, a veces uno tiene miedo de tomar esas decisiones, sobre todo cuando van pasando los años. Tú todavía estás tan seguro de ti mismo. Yo también, pero estoy en cooperativa, me hago el choro. Ah, te haces el choro, ¿eh? Obviamente. Claro, tú todavía si yo me voy a la casa, así me van a llover las ofertas. No, pero, no, 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 no es para tanto. Pero, mira, uno también se va diversificando y uno también va, no sé, armando sus propios cuentos. Sí, ¿el aceite de oliva todavía? No, pero el aceite de oliva se terminó, uno se diversificó y se terminó. ¿Y ahora en qué estás? ¿Con qué Pyme? Ahora estoy con la Pyme Teatro. Ahora estamos con un proyecto de teatro que... Pero Pyme no, o sí, ¿es tuyo? Es Pyme porque el proyecto es mío y de mi hijo Simón que me dirige, entonces, claro, en ese sentido es Pyme. Esto se trata de... Ahora no es negocio, desgraciadamente, pero es una Pyme que a nivel negocio es un fracaso desde la partida, desde antes, desde el papel. Pero no un fracaso a nivel artístico, esperemos, porque es un unipersonal de Hamlet, nada más y nada menos, y lo van a hacer en Los Choros, allá en la cuarta región, ¿y por qué? Bueno, es un proyecto que tiene una larga data, empezamos a trabajar con Simón hace más de un año y medio ya, y tiene, por lo tanto, hay muchos hilos entrecruzados aquí, hay muchas aspiraciones, muchos anhelos, relaciones, etcétera, etcétera. Y para resumir un poco, es primera vez que yo hago un proyecto personal, en general yo soy un actor convocado por distintos directorios, o distintas productoras, es primera vez que yo digo, no, ahora quiero hacer algo que tenga que ver absolutamente con mi historia, con mis deseos, y por lo tanto, era un proyecto que había que darle tiempo, y que por lo tanto no lo podías casar tú tampoco con ningún tipo de producción, o sea, ni fondar, ni una sala de teatro que te diera una fecha determinada, ¿no? Porque tenía que tomar su tiempo el proyecto. Porque es muy difícil. Un proyecto profundo, un proyecto reflexivo. Yo quería hacer Hamlet. ¿Por qué? Porque me interesaba... ¿Qué aporta Hamlet en esta época? Hamlet aporta en esta época algo muy importante, una de las tantas cosas, porque aporta muchas, pero es que Shakespeare te invita, a través de Hamlet, a que tú seas el artista de tu vida, que no es el artífice solamente, sino que es el artista de la vida, que tú realmente entres a jugar con tu vida, a sentir tu vida, a jugar con ella, a actuar sobre ella, a hacer un poco tu propio arlequín, y yo creo que eso, que bueno, que parece así como muy simple, es tremendamente profundo. Sí, no, yo no entendí nada, Pancho, así que explícame bien. Tiene que ver con que Hamlet, ¿no es cierto?, decide casar la conciencia de su tío, que fue el asesino de su padre, a través del teatro, por ejemplo. Ahora, no significa que el teatro vaya a ser la fórmula para casar las conciencias de todo el mundo, pero sí, si tú, como ser humano, empiezas a vivir la vida en forma más artística, cuando te digo artística, es más reflexiva, más juguetona, más de verdad, no solamente pensando en los éxitos, ni en las cifras que vas a tener en tu vida, sino que en tus relaciones, en la sinceridad, en la honestidad, en jugar, yo creo que podemos avanzar mucho como sociedad. Y eso planteamiento en todo ámbito de cosas, en la economía, en la educación, en la energía, en la política, y obviamente en las artes. Y en la vida, de todos los días. Ahora, Pancho, ¿por qué decides hacer un unipersonal, y además me imagino hacer dificilísimo esto? A ver, ¿qué vamos a ver en el escenario? Bueno, a ver... Tremenda responsabilidad te traje sobre los hombros. Mira, es... Bueno, Hamlet. Quiero ser Hamlet. Quiero actuar Hamlet. ¿Cómo actúo Hamlet? Tengo 60 años. Hamlet tiene 30, 28, no sé, en rigor. ¿Cómo puedo hacer de esto? ¿Cómo puedo darme el placer y el lujo de actuar Hamlet? Entonces, había que inventar una forma. Había que inventar una forma, y esa forma requería también de conversación, de tiempo, reflexión. ¿Y con quién? ¿Con quién puedo hacer esto? ¿Con quién? Si llevamos a un director que está muy ocupado, a lo mejor se interesa, a lo mejor no se interesa, a lo mejor... En fin, entonces, descubro a mi hijo mayor. Descubro a mi hijo mayor, que ha tenido una formación teatral, entre otras cosas, porque más bien tiene formación filosófica, pero es un shakesperiano, una persona tremendamente interesada en estos temas, y yo digo, bueno, hay un espacio de confianza, un espacio en que el mercado no me va a estar dirigiendo, sino que me va a estar dirigiendo la relación, y la conversación, y la reflexión. Y lo invité a esta aventura. Bueno, y esto partió de una forma muy preciosa, hicimos un viaje juntos, conversamos sobre este tema, y de ahí surge este comienzo. ¿Se estrena ahora en agosto en Los Choros? Se estrena el 29 de agosto en Los Choros, en el pueblo de Los Choros. Bueno, ¿por qué en Los Choros? Porque definimos también, yo siempre he tenido un deseo de gitanismo, de llevar teatro a distintos lugares, a distintos pueblos, no estar solamente en Santiago, y definimos, por lo tanto, como el primer gran anillo de producción de estos puros pueblos pequeños a lo largo de Chile. Dividido el territorio en zonas, la primera zona que vamos a atacar es La Serena, ¿por qué? Porque está cerca, y como esto se financia con el bolsillo de Francisco Reyes, vamos a este lugar que es más cercano, y por lo tanto podemos probarlo con más facilidad. Luego estaremos de Arica a tirar fuego, pero con el tiempo y con los apoyos, yo imagino, que de otras instituciones, que a la cual pediremos los recursos con el tiempo. Partimos ahí, y esto es una especie de espiral que va, ¿no es cierto?, desde los pueblitos pequeños hasta luego, en un año más o quizás más, entrar en los centros culturales de las comunas, y luego, si todavía queda energía y capacidad, hacer una temporada en Santiago. Claro, ese es el viaje, digamos, del proyecto. ¿Puedes decir una frase de Hamlet? Pero no, verla al 29, el 29 te va a quedar perfecto. Ahora, lo otro importante del proyecto, espérate, lo otro importante del proyecto que me parece interesante conversarlo, es que yo trabajo también con las comunidades locales, o sea, con los municipios, en este caso con La Higuera, con Yeko Galleguillo, que es su alcalde, que nos ha ayudado mucho, en Montepatria, con Marcelo Rivera, que es encargado de Cultura, y en Ovalle, con Ifman Huerta, que es el encargado de Cultura de Ovalle. Estamos trabajando con ellos muy afiatadamente, ellos nos facilitan todo lo que pueden, digamos, lo que da sus capacidades y sus recursos, pero también es importante tener eso presente, porque así también hemos tratado de recurrir, ¿no es cierto?, a empresarios locales para que apoyen económicamente. No se trata de llegar con el teatro a un pueblito, ¿no es cierto?, ¡paf!, instalarse aquí bien a Santiago, ya, chao. Se trata de como de alguna forma involucrar también a las comunidades. Y otro de los elementos que tiene el proyecto es que trabajamos sobre edificios, al área libre, sobre edificios que tienen alguna significación para esos pueblos, ya sean patrimoniales o no. Pero, por ejemplo, en Los Choros trabajamos en una ruina, en un viejo trapiche. Los Choros se inician como un pueblo pirquinero, y también agrícola con los olivos. Entonces, agarramos esa ruina, que es un edificio que en un momento fue muy importante para ese lugar, y ahí nos instalamos. Y se logra visualización de ese espacio nuevamente. Y la idea también, ¿por qué los pueblos? Porque queremos, yo, a mí me interesa también que los pueblos se hagan visibles también, de alguna forma. O sea, si yo puedo aportar llevando un Hamlet a Los Choros, o a Barraza, o a Liguera, para que ese lugar aparezca en la prensa o tenga visibilidad, me parece genial. Porque hoy día las culturas locales están desapareciendo en este país. Producto del progreso, entre comillas. Estamos conversando con el gran actor Francisco Pancho Reyes, pronto entonces Hamlet. Hay un homenaje hoy en TVN que querías comentar, que tiene que ver con Máximo Gueda, que es un poeta, fotógrafo, cineasta, y tengo entendido que hay un homenaje a su memoria, porque él fue una de las víctimas de las violaciones de derecho humano, ¿eso es? Sí, sí. Él es mañana el homenaje a la mañana. Él es hermano Francisco Gueda, también que es un hombre de comunicaciones, y tuvo mucha importancia en la formación también del TVN, en el canal original, digamos. Entonces, es interesante, son personalidades que han aportado mucho a la televisión en particular, a las comunicaciones en general, y bueno, ya la vi a los chilenos y que quedan banqueando en el olvido, digamos. Claro, él fue detenido por agentes de la DINA en el 74, y desapareció, y era un poeta de bastante fuerza. Sí, una de las tantas víctimas, ¿no? A propósito de esta historia de derecho humano, me acordé, los archivos del Cardenal, se terminó la segunda temporada, y ahora, ¿qué viene? ¿Tienes...? Yo no tengo mucha información, porque no, porque como después de que hice los archivos, me metí en este otro proyecto de Jambles de Cabeza, no he conversado con Nico Cuña al respecto, pero sí tengo... ¿Debería? Sí, debería, y tengo la sensación de que se está produciendo la tercera temporada, digamos. Estoy tirando sin información, pero siento que así es. Los archivos del Cardenal, que ojalá lo programen a una hora más, este... Bueno, eso es uno de los cambios que esperamos que Televisión Nacional de Chile tenga, por ejemplo. Sí. Que ese tipo de producciones, que son producciones que tienen mucha audiencia, que son producciones que cuesta hacerlas mucho, y que son importantes, digamos, para nuestra historia, para la revisión de nuestra historia, claro, no vayan ahí a medianoche o después, cuando el mundo ya necesita dormir. Oye, ¿qué te parece el éxito de estas teleseries turcas? Impresionante, ¿eh? Es bien impresionante, pero encuentro fantástico, yo. Sí, yo encuentro fantástico que de repente llegue una historia de Turquía, cuando tú, con actores turcos y actrices turcas, y uno empieza a... Claro, pero... Se te empieza a abrir otro espacio, otro mundo. Pero cuando compitan con tu teleserie y no... No, no compitan, porque tendremos que hacer buenas cosas, pues. Le dice llanamente, tendremos que hacer buenas historias, historias que le gusten a la gente también, y que los actores nos sintamos tan bien convocados a hacerlas, no solamente la pega. Oiga, don Hamlet, dígame una frase, Hamlet. El ser o no ser, fíjate, te suena. Ah, no, ya, el lugar común, vamos. Obvio. Una más. No, está lleno, no ahora. No te acuerdas. No me acuerdo, no me acuerdo, si me olvidas, me entra así como la... El pánico. El pánico escénico, al tiro, con este micrófono tan grande y tan gordo que hay ahora en la cooperativa, porque está nueva cooperativa, todo nuevo, está todo grande y gordo aquí. Menos la Cecilia, porque está preciosa. Ah, ya, menos mal que lo aclaró, porque si no, era una metida de pata de aquí, ya. Pancho Reyes, te pasaste. Ya. Oye, bueno, no sé, ¿nos tenemos que ir? Sí. Ah, qué pena. Qué pena, no, porque tenemos harto que hablar, fíjate todavía sobre... Dime, dime. Bueno, esta semana se van a definir otros lugares donde vamos a hacer... Ah, de Hamlet. Este Hamlet. Ya, ya conversaremos. Por eso ya la próxima semana te voy a venir a contar más sobre Hamlet, sobre por qué los pueblos, sobre por qué la importancia de visualizar las culturas locales, sobre por qué la importancia de lo que está haciendo el Ministerio de Cultura hoy en Chile, que es muy importante porque tiene que ver con eso, tiene que ver con tomar a los pueblos indígenas, empezar a trabajar con ellos realmente, y que yo creo que después de los pueblos indígenas, que son como primera prioridad, tienen que ser todas las culturas locales, porque es el tejido sociocultural de este país que se está destruyendo. Con esa frase nos despedimos. Ok, Pancho Reyes, Mr. Hamlet, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y cuando después de que tengas varias experiencias, entonces en regiones volvemos a conversar. Muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pero ahí sí me vas a decir una frase de Hamlet. Sí, ahí te puedo actuar, Hamlet, aquí. Ya. Oh, ¿te imaginas? Maravilloso. Pero me gustó ese concepto, ser el artista de mi vida. Sí, es muy bonito. Lo voy a aplicar. Ahora, la obra se llama Yorick, la historia de Hamlet. ¿Quién es Yorick? Yorick es el bufón del padre de Hamlet, esa calavera famosa, no sé, toda la cual Hamlet le habla. Ese es Yorick, y ese es el que cuenta la historia. Ok. Que te vaya muy bien. Chau, chau. Ya, gracias.